Música ¿De qué os suena esa música? Música No voy a repetir la intro ¿De qué os suena esa música? Gente, ¿os suena verdad? Yo sé que os suena Y es la música Para quien no la conozca es una música que hemos escuchado mucho Hace un mes y medio, dos meses Antes de que saliese After Earth Plus Y en efecto es la música De Anti-Verse y eso significa Que vamos a volver a jugar a Anti-Verse ¿Te imaginas la fiesta que empieza a salir luces? Ojalá Algún día te voy a contratar presupuesto para eso Y muy buenas del Pixar para todos Bienvenidos a un vídeo más al canal Y hoy vamos a jugar a Binding of Isaac Anti-Verse, para quien no sepa que es Anti-Verse Que lo dudo a estas alturas de la vida Es un mod que salió hace un par de meses Justo antes de que saliese After Earth Plus Para Binding of Isaac Rebirth, no After Earth Y que añade un montón de itens nuevos Un camino nuevo Personajes super interesantes nuevos Y unas cuantas cosas más Que hizo que se volviese el mod más popular Incluso que After Earth Plus De hecho hoy en día hay mucha gente Que sube After Earth Plus Y Anti-Verse pues variado Y yo digo Oye Vamos a hacer la misma mierda Porque Joder Tenía ganas de pillar Anti-Verse de nuevo Va a faltar mucho aún Para que salga con After Earth Plus Unos meses, incluso un año Y hasta entonces yo creo que Puedo tirarle un poquito a Anti-Verse No, así Bim, bim, bim Y eso, voy a dejar la intro Tranquilamente ya ahí A la mierda Y vamos a ponernos en el juego Es lo que importa De verdad Es que Dios Como te echaba de menos Anti-Verse Real Platinum God Vamos a ver un momentito Las opciones Para la música y tal Está bien Todo perfectísimo Y vamos a jugar un nuevo rank Con mi personaje favorito De todo De La vida entera Que viene a ser Bethany No sé si había itens desbloqueables Creo que sí Con la hoja de personaje y tal Así que nosotros vamos a darle Caña al asunto Vamos a ir tirando ya El libro este Debería estar tirado Desde el principio Básicamente Me encanta Bethany De verdad Es la polla Bueno Tenemos ahí puesto ya Lo de los stats De Bethany Así que guay Vamos Vamos a ver un momentito A ver No sé si recordáis Pero es que Bethany Me pareció un personaje Súper interesante La vez que lo jugué Por el tema de los fuegos Que mola un montón Que los corazones azules No puedes tenerlos Es cierto Pero los puedes usar Para estas mierdas Y mola Delísima Se hace un poco más difícil El tema de las salas Del demonio A lo mejor No hay que decir forever Por el tema de De eso De De que no tienes corazones azules Pero también tienes Una pedazo de armadura Que evita que te golpeen ¿Sabes? Me molan también muchísimo Las texturas de Antivert Tío Mejoraron muchísimo Las texturas del juego original El tema de luces Sombra y todo eso Está muy 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 bien Y es tela de bonito Vamos a pillarnos El otro ojo de Caín Que tampoco es que me ayude mucho Pero no hay otra cosa Y madre mía La puta música del sótano ¿Cómo me pone esto a 100? ¿Cómo está? De menos yo ya he hecho Ah sí Las lágrimas fantamales Es otro tema bastante interesante De Bethany Con su bueno Sus cositas Que tira Ha salido personajes Bastante interesantes Para hacer el plus Ahora con los mods Pero Bethany me sigue pareciendo El personaje O de los personajes más interesantes Que yo he visto Entre mods y demás Y Jacob y Esau También mola mucho Y el tema del multijugador guay Que parece ser que Edmund Piensa implementarlo pronto También está muy bien Por cierto Últimamente Lo que pasa es que me da pereza Porque El tema A ver Es lo mismo de siempre Tío Es que Currarme un vídeo Así más guay Y probar material nuevo Para que luego tenga Cinco veces menos visitas Que esto Da un poco de pereza ¿No? Pero sí que Últimamente Y también es que Tengo otra cosa En contra Del contenido Es que me lío Un montón Y no termino He vuelto a Clash Royale Así porque Un montón de amigos míos Sigo jugando Tengo un amigo Que es tela de bueno El cabrón Tan tropecían Tan mil copas No sé si eran Cinco mil copas O algo así ¿Sabes? Y sin pagar un puto duro Que es lo mejor Y... Me cago en todas las arañas Estas se me Se me habían olvidado Y no sé Y me ha dado por volver Porque mucha gente Cercana a mí Sigue jugando al juego Y tal Y... Probablemente Me dé por subir algo Me dé por subir algo Pero aún tengo que volver Arena Legendaria Que era donde estaba Cuando lo dejé Hay un montón de cartas Que no tengo Porque llevaba sin jugar Desde verano Que lo dejé O sea Hay una burrada De cartas que no tengo Con lo cual Tengo que meterle Horas todavía Para practicar Para volver a pillar cartas Y tal Así que probablemente Algún día lo subiré Ya me decís Que os parecen En los comentarios El tema De Clash Royale Porque sé que mucha gente Lo sigue jugando Hay mucha gente Que se queja No tengo una puta llave Está guay el asunto Bueno Luego puedo intentar Subir en el siguiente piso Porque estoy en En sótano 1 Puedo intentar No en el siguiente piso Tengo que conseguir llaves O sea Tengo una llave Pero me hacía falta otra Y eso Hay mucha gente Que se queja Por el tema del contenido Normalmente eso es Por el tipo de gente Que lo juega Pero Yo creo que es Algo viral Como el Lord Si me he metido aquí Porque puedo No me digas Que esto acumula No Solo acumula en lo mío Bueno No pasa nada Me refiero El Lord También se hizo muy No sé Es que me gustan Muchos juegos Así tipo competitivos Y por algún motivo El Clash Royale Tiene un estigma Un poco feo En la gente Y no lo entiendo Porque no sé Se dice que juegan niños Yo la gente que conozco Tienen veintitantos años Y son muy buenos Y los líderes del competitivo Son gente mayor Obviamente siempre son chinos Porque los putos chinos Dominarán el mundo Jugando putos juegos online Increíble Necesito una bomba En algún lado más Sí, verdad Arriba Que había corazones azules Guardado Pumba Oh, qué rico Ah, sí Me acuerdo también Que Bezani tenía Una probabilidad Incrementada De sala De ángel Lo cual también mola No vamos a negarlo Y eso que Ya sabéis Que últimamente Siempre ando De hecho Había grabado un vídeo De otro juego Que al final Lo voy a tener que descartar Porque no se grabó bien Estuve una hora y media jugando Y a la mierda El juego fue Ark Vaya que empezó a jugar Ark Pero tampoco es un juego Que me entusiasme mucho grabar No sé Tendría que verlo Pero el tema es eso Últimamente sabéis que eso Ando muy frustrado La verdad es que frustra Da un poco de estrés El tema es Querer buscar algo nuevo Que subir Y realmente pensar Tío, pero es que voy a subir algo Y no va a haber Ni Peter Y da un poco de coraje He intentado volver a grabar Shingeki Pero me aburre realmente El online si no es con vosotros Porque juego con gente de fuera Que la mayoría usan Hacks y mods Y es súper aburrido Y cuando pido gente Para jugar al puto juego Me vienen dos personas Además siempre distintas No os ponéis de acuerdo Para venir Porque lo que mola Yo que sé Que seamos 5 o 6 Para jugar Así que he estado atentos A Twitter Porque digo muchísimo Cuando busco gente Por cierto Me parece que de camino alternativo Nada Porque Tiene pinta de que no voy a pillar Una puta llave Para Es que además he pillado Solo una llave En todo el El este Que la he gastado En la mierda esa En fin Dos bombas Sí, bombas todas las que tú quieras Pero ya ves Ta, ta, ta Ta, ta, ta Ta, ta, ta Pues sí Más bombas Y más cosas Pero da igual Un ping Que va a morir rápido Oye, es verdad Es que ping era como Tenía la skin cambiada En esto, ¿no? Era como telado oscuro Ay, tenía variantes nuevas Vale Se está comiendo Todos mis putos fuegos Y eso no me mola Joder Un jefe muy mierda Para esto, tío Ala, a tu casa Eh, sala de ángel Aquí no nos vamos a poder meter En lo otro Así que Te dices ¿Esto es para elegir O para cogerme los tres? Que ya que eso Vamos a por Megastan, ¿sabes? Creo que me voy a pillar Creo que me voy a pillar Es que no sé pillar mentalmente Estoy pensando A ver, es que me pillo Se está muriendo solo con el fuego Eres un genius, amigo Era un shot Speed up Estoy pensando que me cojo Pero a ver, voy a coger wafer Que luego me va a venir bien A lo mejor el hábito de monjo Hubiese sido mejor Nunca lo sabremos Vamos a ver, amigo Que me vaya a dejar Entre todos Sin puta Cosa Uy, 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 uy Que cerca ha estado eso Oh, fuck Me han dado ya Pumba No me ha soltado nada el fuego Me van a dejar sin fuego, tío Joder Que asco, tú No Vale Una llave Oh, fuck Si hubiese usado Si no hubiese usado antes la de esta Bueno, pues ya que no vamos a poder entrar ahí A downpour Vale, porque no vamos a poder entrar a downpour Vamos a Aquí Hay un coso Vamos a la tienda Y compramos cosas, ¿sabes? Bueno, espérate Eso Que digo, a ver si me va a salir ahora De algún lado Tengo una puta burrada de De bombas, tú Qué bien Vale Esto me lo voy a pillar No aplica las llamas ¿Te imaginas que aplicas las llamas? Lo que sí aplica es el BFF No se nos olvide Esto es como una batería, básicamente I can see forever Me lo llevo para el siguiente piso Ya en este no me voy a poner a investigar O sí En verdad Claro, claro que sí, coño Que puedo encontrar una puta llave Todavía encuentro una llave Y me voy a downpour Por favor Que haya una llave en algún lado Tiene que haberla, tío Tiene que haber una llave En algún lado del mundo Sí Todos son llaves Qué alegría Pero no Por cierto, estoy grabando Estoy Estoy Lo que viene siendo grabando Esta partida tan interesante Yes My lord Yes Come and go Yes Yes My lord Vale, pero ¿Sale a la sala secreta o super secreta? Na 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 Pa 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 Vale, ¿Sale a la secreta entonces, no? Que se está aquí Uy, que me pueden dar una llave todavía Oh, shit ¿Qué es eso? Vamos a arki Ah Esperad Es eso Lo que yo creo Ah, que suele haber una llave Dios, que así me reventáis la cabeza Casi O sea, os imagino He dedicado a lo común Luego son dos bombas y dos corazones azules Os estaba imaginando ya en vuestra casa en plan de Piseo, puta Que soy una llave Así Más o menos Cagando a dos en mis muertos un poco Mucho Por cierto, ¿Estoy en don por uno o don por dos? Hostia, este es el que explotaba y llovía muy fuerte Estoy en down power 2 Vale, tengo que tener cuidado para encontrar la primera parte del cuchillo Entonces Tengo bombas de sobra Por ahora Son dos bombas lo que necesito Mientras no las gaste Uy, los bichitos que tiraban mierda Yeah Quietos ahí todos Vamos a tranquilizarnos Madre mía, no tengo una mierda de daño De alta faño Experimental P Range up HP down ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, voy a intentar no gastarme más corazones He entrado aquí Sí, ¿no? Más corazones azules por ahora Bueno, en verdad sí que puedo Pero Tengo que gastar cuidado para que me salgan luego, ¿sabes? La idea Altísimas las probabilidades de sala de ángel con esta tía, macho Se me había olvidado, pero me quedo anonadado Eh, ah, vale Dios, ¿qué me estás diciendo? Pues a la mierda las probabilidades de sala de algo Tío, tío, relajáis Madre mía, cómo empieza A reventar la vida esta gente Hostia, las moscas estas, qué coraje me dan ellos Tengo unas lágrimas un poco extrañas Y sigo sin tener llave Hostia, los pinchos ahí, ¿eh? Más que se ventó poco, tío Y te los comes, ¿eh? Oh, la sanguijurita asquerosa ¡Ah! Fuck, sigo sin llave No me mola no tener llave, la verdad Ay, los tíos invisibles Me molaba, me moló un montón esta mecánica, os lo juro El tema de los reflejos La verdad es que anti-verse es una pasada, tío Es una pasada Es un... vaya Es un... vamos a ir a curarnos a algún lado Porque estoy jodidete Por supuesto seguimos sin llave ¿Por qué? ¿Para qué? Pero bueno, tengo una parte de la llave de Mega Satan Así que si fracasamos en nuestra mierda esta Siempre podemos ir a por... Si fracasamos en lo de Witness Siempre podemos ir a por Mega Satan, ¿eh? Aunque Witness me gusta más Como jefe Hombre, Witness es súper interesante El problema es que no llevo nada Para ir a por The Witness, de hecho Vale F7 era para ver los ítems al lado Que no los tenía puestos Bueno, aguanto más Sí que es verdad que los enemigos Me quitan medio corazón solo De hecho, me han quitado uno Y no me da cuenta ¡Dios! Los zapateros estos raros Menos más que mis lágrimas son espectrales, ¿eh? Esa vez a mí como mola Se merece una ola Y otra ola Y otra ola Uh, madre mía, qué rico Qué rico No hay una sola llave en todo el juego Ah, me moló un montón Como los niveles de estos Se basaban muchísimo en el Enter de Gungeon Pero además un huevo, ¿eh? ¡Ay, Dios! Era primero lo del tema de las alcantarillas Luego las minas En plan, los niveles más o menos como ocultos, ¿no? Una llave que no puedo coger Gracias Vamos a hacernos el jefe Y ahora vemos qué hacemos ¡Uy, Rainmaker! Míralo, qué mono Me encantó Rainmaker, tío El mod, ¿eh? Os acordáis que jugué el mod de... Vale, básicamente Voy a dejar de depender de mi fuego ¡Bimba! Ah, es que a un jefe es fácil Pero como estoy haciendo el capullo con los fuegos Al final me muero, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero La vuelta de Antivert va a ser Va a ser la peste Y yo, bueno, lo he matado, lo he matado Bien... Vamos a tirarnos esto por los corazones azules Prefiero sobrevivir Sinceramente ¡Oh! El cuchillo se me olvidaba Por supuesto Por supuesto Que no se olvide Que me... Que no tenía ni una llave Vamos a intentar abrir sala secreta No hay sala secreta aquí Y aquí No hay sala secreta aquí Puedo tirar una bomba más Para buscar sala secreta Vamos a buscarla aquí Pues no hay sala secreta Está bien este juego Voy a medio corazón de vida Voy a bajar a las minas igualmente Porque me mola Pero sin llaves Ninguna en este round O sea, yo no sé Qué mierda pasa Que las llaves Hay que hacer No sé Un tributo a Satán O algo Para que me den Putas llaves, tío No sé si ha habido Alguna actualización De Antivert En algún momento Desde que dejé de jugarlo El caso es que yo Lo tenía instalado sin más O sea, no sé desinstalar Me cago en mi puta vida Una roca marcada aquí Y es que de verdad ¡Ah! Capaz de soltarme una llave De la roca marcada esa En fin ¡Oh! Señoras en vagoneta Tengo una porquería de lágrimas No nos vamos a engañar Las lágrimas ahora mismo mías Son un poco Me... Ah, que se ha quedado vivo Ah, que hay un huevo, chaval A ver si podemos matar a este Antes de que me haga algo raro Se fue al carajo Hijo puta Vale, pues ahora vendrá El medio vagonete este Por aquí Y ahora el tonto aquel También vendrá por el medio Ven para acá Vámonos Ay, Dios mío ¡Qué alteración! Dios, ¿qué me dices? No, tío ¡Ah! ¡No! Fusen Fusen Ha sido un gran vídeo Sí, ha sido un gran Voy a mirar un momento Los desafíos Porque no me acuerdo Dios, no me hice ninguno ¿En serio? No me hice ninguno De los desafíos Este era el que había doble jefe ¿Verdad? Con Jacob y Esau Dios Y coming soon A ver, a lo mejor han vuelto Han venido ya algunos desafíos nuevos Y no me he dado cuenta Tengo que actualizar Antiverse Pero ha sido Ha sido como una toma de contacto Otra vez con Antiverse ¿Vale? Porque aunque no lo parezca Tiene cosas bastante diferentes De Actual Plus Y esto ha sido todo Esto ha sido Esto ha sido el vídeo Esto ha sido Esto ha sido Un vídeo de no sé cuántos minutos La verdad Voy a dejar un poco Con ganas de más 17 minutos Voy a dejar con ganas de más Pero Pero volverá Volverá Antiverse vuelve Y probablemente iré rotando Entre Actual Plus Y Antiverse La verdad es que considero Antiverse casi como un juego Totalmente distinto Así que eso mola Porque me divierte De forma diferente A Actual Plus Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Y un like y un comentario Si os ha gustado Y... Tengo algo más No, no tengo nada más que decir Death Pixel Cierro